Hola, muy buenas a todos chicos, voy a grabar una petición que me han hecho que es jugar una partida de operaciones de jardín con la flor de peluche, el lanzaguisantes de fuego, el pomelo y el cactus petrificado, el mapa de arroyo helado y que yo juegue con la flor de peluche así que vamos a poner una partida en difícil en arroyo helado y vamos para allá con mi girasola favorita la florecita de peluche, la verdad es que la persona que me hizo esta petición me pidió jugar con un personaje que me encanta, de hecho es mi favorito y en mi mapa favorito así que bueno, espero que la IA se comporte bien porque en cuanto a mi personaje desde luego ha acertado ahora solo falta que la IA pues nos acompañe, ya sabéis no tenemos ningún jardín encantado, vale era el guisante de fuego y el cactus petrificado y bueno, es la primera petición que voy a grabar con el ratón nuevo me ha hecho una cosa muy extraña al principio no funcionaba, pero vamos a ver a ver, vamos a poner por aquí una de pringue y bueno, vamos a ver No sé, la sensación que tengo jugado con este ratón A pesar de ser igual que la anterior Es muy rara Es como que a veces deja de funcionar No sé, tengo que testearlo mejor Porque prácticamente lo acabo de conectar Y luego voy a grabar Porque luego a lo largo de la semana No voy a grabar peticiones No voy a grabar peticiones Es como si de alguna forma La parte de abajo estuviera suelta No sé Bueno, vamos a ver Vamos a dejar el tema del ratón a un lado Y ya lo verificaré por mi cuenta Obviamente no voy a poner mal a mirarlo A no ser que me dé problemas, claro Entonces dejaría de grabar Pero luego últimamente estoy teniendo una suerte con todos Me rompieron los auriculares también Después de que se me estropearon el teclado Algunos os acordaréis que hace unas semanas se me estropearon el teclado A los pocos días Se me estropearon los auriculares también O sea, no es que se me estropearon Sino que se rompieron Vale, los auriculares funcionan De hecho los estoy usando Solo que el auricular izquierdo No se sujeta bien Está como suelto Y claro, como no tengo dinero para comprarme otros Pues mientras funcionen voy a aguantar con ellos El máximo que pueda Y ahora el ratón Se me estropeó el click Me compro No sé si porque es nuevo Y aunque sea igual es nuevo Y me estoy rayando sola Es porque realmente es como si estuviera suelto Tengo que testearlo más Porque ya os digo No lo tengo ni media hora conectado al ordenador Como claro, tengo más cosas que hacer Aparte de grabar Pues ahora que tengo el tiempo para grabar Grabo Joder, vaya huevazo te andan en la cara ¿Sabes? Amigo zombie A ver pequeño ¿Sabes? Oh no 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 Oh honey Oh no Infectible Oh no Mira Cactus Mira Cactus Me trae un huevazo a este Cactus Está dando un poco de frío Ahora hace un frío estos días aquí Madre mía Mira el cono puerta Vamos a dejar sin cono y sin puerta ¿Qué te parece? Vaya pintas Cactus Vaya pintas ¿Veis? A veces deja de funcionar Tengo que mirarlo bien Es como que no funciona bien este ratón Igual lo devuelvo A ver Dios Antón Para acá El soldado este que está perdido en la vida o qué ¿Quién falta? El cubo bandera y alguien más, ¿no? El del periódico ¿Cómo no? Señor del periódico Venga aquí ¡Súper! No sé, estaba mirándolo Y es como que La parte que cierra la pila La tapita de la pila Es como que está un poquito suelta Entonces igual por eso la pila se mueve Y deja de hacer buen contacto Y el ratón deja de funcionar Y que me pase eso en versus Ian Me da igual, pero contra gente no mola Vamos a quitar las copias Del sensei Este no es la copia Este es el de verdad No, mi bambú Los científicos y el bambú A ver, que hay un soldadito aquí Ven aquí soldado, ven Ven, ven, ven Toma Y estos dos en el corrito Los científicos del corrito Bueno Hemos salvado al bambú Vamos a hacer una pequeñita cura Al pomelete Pomelito, pomelote Que de pomelete tienes poco Eres más bien pomelote Una almendra Madre mía Hay cactus por aquí Y el guisante con una caracola en la cabeza Un cangrejo No sé qué lleva un cangrejo, ¿no? Que no le cure Científico asqueroso Ahí viene el otro La tercera vez que me he pasado una partida No Lo siento, pero no Este ratón Se va a ir por donde ha venido Pero mira cómo se da en reventa Se han puesto un transporte Todo lo que le asegura Quarece que tengo Lo que signor Y es que voy a levantar Anda que no moriría Este zombi ¿Me has puesto ahí el huevo cactus enfermo? Eso es miseta Madre mía el guisante ¿A dónde va el guisante? ¿Qué hace? ¿Usted no quiere vivir más? Ya no puedo mover la cámara Así que así prefiero tener el viejo Como es el mismo Voy a probar la tapa del viejo A ver si le encajará mejor No estuviera suelta Y si no lo devuelvo y listo Y lo cambio por otro Dejad de comeros mis plantas ya Zombis guarros Es que en el momento en el que levanto El ratón de la alfombrilla Deja de funcionar Es como no sé El pomelo caza allí Aparte de morir Me ha enchufado el tío Claro que sí, hombre Ay, pero yo creo que erre Me ha enchufado el Y otro de los que me visten Han vestido al cactus ¿Dónde está? Aquí Joder, se me han comido todas las plantas, eh Cactus, ¿qué haces? Madre mía Vale, vamos a replantar Vamos a ver un junco en vez de un bambú Los juncos estos como meten, eh Venga, tu predicción es de cerca A ver quién viene Vampirito Zombies Y el yeti ¿Cómo no? El señor yeti suicida Cactus, me has puesto esta mierda aquí Joder con el cactus, eh Qué besa Eh Joder, la mata al final Entre los cubanderas estos ¿Dónde está el lanzaguisantes? ¿Dónde está el lanzaguisantes? Métedle, no sé que se vaya Venga Miren el yeti El lanzaguisante está súper adelantado Métate en el medio Cactus pesada No te vengas a revivir a nadie A ver yeti A ver yeti Que estás muy blanquito, eh Un poquito de luz solar De guisante Míralo El lanzaguisante es explorador Lo vamos a llamar a este A ver En girarme la cámara ¡Volví! 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 Hostia que vienes con tu Vámonos ya Por dios Que vienes con tu Vale Bueno Pues una partida tranquilita Hemos tenido el lanzamiento de explorador Pero un mal menor Todas las plantas escaparon Y 15.750 moneditas más Pero bueno chicos este video lo voy a dejar ya Por aquí si os ha gustado no olvides dejar Vuestro me gusta que me ayuda mucho a seguir haciendo videos Un saludo y hasta la próxima